de la paritaria estatal que se ha llevado a cabo esta mañana entre los gremios y el gobierno provincial. En este caso el gobierno ofreció un aumento del 10% acumulativo y un 50% de las asignaciones familiares para los empleados y empleadas estatales. Para hablar de este tema estamos en comunicación con la secretaria gremial del CITRAJ, con Susana Funes. Susana, te damos la bienvenida para hablar un poquito con vos respecto de lo que te ha dejado esta paritaria en la mañana de hoy. ¿Cómo estás? Hola, buen día Macarena. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, ¿cuáles fueron los principales temas o por lo menos con qué conclusión te has quedado luego de esta reunión? Bueno, en realidad los temas tienen que ver con el salario de los compañeros, de los trabajadores y trabajadoras. Obviamente todo suma, sabemos que esto no mejora y no le alcanza al trabajador, pero sí le suma. No fue la mejor impresión porque obviamente nosotros venimos planteando que realmente estos aumentos sean representativos para los trabajadores. Si bien nosotros veníamos planteando ya en otras oportunidades que queríamos que se recuperara este 2023, lo que hemos dejado hoy establecido es que los aumentos que ha otorgado el gobierno lo vamos a tomar como para lo que era el 2023, eso que se nos adeudaba a los trabajadores y trabajadoras del 2023. Es así que lo hemos dejado planteado en el acta paritario. Bueno, el gobierno en un primer momento había ofrecido este 10% con un 50% de las asignaciones familiares y subir este mínimo garantizado en 440.000 pesos para los trabajadores que ingresan y que no llegan a la suma, se les garantiza ese mínimo de 440.000. Obviamente nosotros planteamos y lo vamos a seguir diciendo que esto era insuficiente para los trabajadores porque hay una realidad que tiene que ver precisamente con lo que establece el INDEC que cuando uno va y compra y va a las góndolas ve que no se reflejan esos aumentos que establece el INDEC o la inflación que establece el INDEC, pues sabemos que es mucho más. Así que es por eso que pedimos un cuarto intermedio para que mejoraran esta propuesta. Así que bueno, después ya reanudado el cuarto intermedio, ofrecieron el aumento de las asignaciones familiares a un 100% prácticamente, que eso se llevaría a un salario de una familia tipo en 654.050 pesos, una cosa así. El mínimo garantizado quedaría igual. Bueno, obviamente también hay una suma de un 10% de aumento. Y bueno, lo que nosotros planteamos ahí también es que ellos también dijeron que lo iban a hacer y enviar un proyecto de ley en cuanto a lo que son las asignaciones familiares, porque bueno, nosotros vemos que en estas asignaciones familiares se le paga al hombre por tener a su cónyuge a cargo, pero no se le paga a la mujer por tener su cónyuge hombre, o sea, su marido a cargo. Entonces me parece que eso es un tema que es importante para las trabajadoras, que esto también se les pague a ella por tener a cargo a su pareja. Y también, bueno, lo que se planteó es que en este proyecto que se envíe también, también tengan en cuenta, bueno, las parejas del mismo género, que también puedan cobrar nuestras asignaciones. Susana, ¿cuánto es el porcentaje de aumento acumulado en estos primeros tres meses del 2024? Bueno, lo que ha otorgado el gobierno de estos aumentos acumulados, ha acumulado casi un 40, 47%, una cosa así, acumulado. Por eso es que nosotros decimos que esto lo vamos a plantear, o sea, esto lo dejamos como 2023, o sea, quedaría prácticamente un 7% afuera, que eso lo vamos a plantear en la próxima reunión paritaria con el gobierno para, bueno, ya ir planteando un porcentaje de aumento que queremos para los trabajadores, que puede ser de un 29, puede ser de un 30, bueno, depende de lo que dé la inflación, pero nosotros estos aumentos que ha otorgado el gobierno lo vamos a dejar del 2023, pauta salarial, o sea, que cuando nos volvamos a asentar con el gobierno vamos a tratar el aumento ya del 2024. ¿Está establecida ya la fecha de la nueva reunión paritaria? No, 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 eso no quedó establecido, nosotros sí lo que planteamos es que estos aumentos sean mensuales, no queremos que sean bimestrales ni trismestrales, creemos que las reuniones en el ámbito paritario sean mensuales. Bien, bueno, Susana, te agradecemos por supuesto tu disposición para charlar un poquito sobre este tema que obviamente lo vamos a seguir, lo vamos a seguir consultando y contactándonos con ustedes, con los gremios para conocer más en detalle, así que te agradecemos tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.